Cuarta menos 2x cubos Yo no sé hacer esto, ¿cuándo? Me lo da a mí como si yo supiera Tú haces Ruffini para empezar, ¿vale? No te tengo que explicar Ruffini, ¿no? Uno no vale, a ver si me vale alguno Menos 1 Pues no queda nada, mira, estamos a 9 De al 5 todavía queda casi un mequillo Vaya estando por culos Muy bien Y ahora viene la parte buena Porque tú sabes que una raíz es 2 ¿Vale? Y aquí te queda, tú ya sabías Cómo traducir esto a polinomio, ¿no? Esto era x elevado a 0, x elevado a 1 Y aquí elevado a 2 y aquí elevado a 3, ¿no? Pues te queda Qué raro, ¿no? Es que no te quedan raíces mentirosas Te queda x igual a raíz cúbica de 2 Y eso no es una raíz real No es una raíz compleja O sea, que no tiene raíces complejas O sea, que no tiene raíces complejas O sea, que no tiene raíces complejas Sí Vale, pongo 0 Dame otro que tenga raíces complejas Ahí más, ¿no? Sí, que es del... Qué raro Me he equivocado yo en algo Es que me parece muy raro Pues si no tiene, no tiene Es que no tiene Pongo más 0 y lo hago así Vale